¡Qué preciosidad! Gracias. No, me refiero a Rosario, ¡qué curvas! Emilio, si se me marca la papada me la quitas luego con Photoshop. ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué está Rosario medio desnudo? Estoy pintando un cuadro para la retrospectiva. Rosario es mi muso. Me llamó Miss Cócono. Toda la prensa sabe lo de la exposición. El mérito es de Onofre. Lo ha organizado todo. ¿Hasta va a venir un ministro? Sí, el ministro de Agricultura y Pesca. No me hace ninguna gracia. ¿Qué vamos a hacer, eh? Vamos a hacer el ridículo y yo no estoy acostumbrado. ¿Cómo habéis conseguido que venga un ministro? Por un amigo común, un secretario de Estado con el que coincidí en un crucero para solteros. Me engañó, me dijo que era Ferralla. Era por las Islas Echelles, creo. La verdad es que no salimos mucho del camarote. No sabéis qué flexibilidad tienen los secretarios de Estado. Ves a arruinar mi carrera. Me van a echar. Tienes razón, ¿no, Jaime? Soy un fracaso. Mi madre se avergonzará de mí. Es que no valgo ni como artista ni como hijo. Rosario, de aquí se me se gobia. Chicos, chicos, animaros. Si nos lo proponemos, podemos hacer que tu madre se sienta orgullosa de ti y que Miscoco nos vea la mejor exposición de este museo. ¿Y cómo vamos a conseguir eso, Nofre? Si Miquel Barceló se la pudo colar a la gente, nosotros también podemos. ¿Sí o no, Emilio? ¡Claro! Miquel Barceló. Me suena, pero ahora no caigo... Venga, está bien. Vamos a sacar esto adelante. ¿Qué tienes por ahí? Ah, mire. A ver. ¡Ah! ¿Ve? Este es un retrato del dueño de Zara. Está hecho con macarrones y lentejas. Lo que quería contar es que unos tanto y otros, pues, no tienen ni para comer. Oye, está clavado. Además de ser bonito, hace pensar. Sí que es verdad. Tiene recaudo. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que expresa este cuadro? ¿Ah? 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 Aparta. El retrato debe centrarse en lo psicológico, no solo en lo físico. ¿Vale? Posa para mi rosario. Bien. Hay que partir desde la globalidad para luego, poco a poco, ir centrándonos en el detalle con la pincelada ágil. ¿Veis? ¿Eh? ¿Veis? ¿Eh? Bien. Nada de pintura. Necesitamos algo más conceptual, alguna instalación. Con esas cosas es más fácil meterla doblada. ¿Tienes algo que se mueva en esa dirección, Emilio? Sí, claro que tengo. Mire. Esto de quién es quién, ¿eh? El famoso juego de mesa. Sí. Lo que he hecho ha sido cambiar las caras que traía por cara de políticos, ¿eh? Concepto y provocación. Es una metáfora, ¿no? No, es DMV. ¿Eh? No se espera una noche muy larga. Hay mucho que hacer. ¿O no, Fred? Ve a por whisky y café. ¿Con 10 euros? Pues, tres solo whisky. No, pues, un minuto. No, no. No.